¿Por qué está loco, loco, loco? Se consume poco a poco. Por favor, decíle sí. No lo dejes ir así. Yo te veo y me trastorno, solo quiero que me des un besito en la mejilla y en los labios, si querés. Porque sé que yo te quiero y tú eres mi querer. Me dejas hablando solo y te vas a comprender. Porque estoy loco, loco, loco. Me consumo poco a poco. Si no me decís que sí, me dejas fuera de mí. Porque está loco, loco, loco. Se consume poco a poco. Por favor, decíle sí. No lo dejes ir así. Me tenés loco, loco, loco. Yo te veo y tú eres mi querer. Me dejas hablando solo y te vas a comprender. Porque estoy loco, loco, loco. Me consumo poco a poco. Si no me decís que sí, me dejas fuera de mí. Porque está loco, loco, loco. Se consume poco a poco. Por favor, decíle sí. No lo dejes ir así. Porque está loco, 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 loco. Se consume poco a poco. Por favor, decíle sí. No lo dejes ir así. Porque está loco, loco, loco. Se consume poco a poco. Por favor, decíle sí. No lo dejes ir así. Pero no lo dejes ir así. No lo dejes ir así. No lo dejes ir así. No lo dejes ir así.